¡Hola Little! ¡Hola Little! Pero papá, ¿a dónde vamos? Ah, pues es que hoy es secreto, hoy no te lo he querido decir Bueno, los Little ya lo saben porque han visto el empiece del vídeo Pero tú no lo sabes Adivina adivinanza, mira, te voy a dar una pista Vamos a casa del pájaro loco ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, sí, a casa del pájaro loco, vamos Mira Kylian, vamos a ir ahí, a esas dos torres ¡Qué guay! Y ahora vamos a recoger nuestras entradas A ver que las tenemos reservadas Vamos aquí Aquí mismo ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas! Mira, luego nos haremos una foto con Budi ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡La música de oro! ¡Ponte! ¡Mira! ¡Sube! ¡Venga, ponte en la moneda! ¡Vamos con la mamá! ¡Foto! ¡Venga, vamos Kylian! Bueno Kylian, hemos llegado aquí Y ahora tenemos que elegir Pues vamos a China, Polinesia Sambala y Anchor o al Farway ¿Dónde quieres ir? ¿A lo este? ¿Izquierda o derecha? ¿Venga, izquierda o derecha? ¿A lo este? ¡Venga, vamos a lo este! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a montarnos aquí! ¡Hala! ¡Mira la Noria! ¡Hala! ¡Cómo tira agua! ¡Qué chulada! ¡Mira! Y aquí vamos al salón del Farway ¡Esto te pasa por malo! ¡Venga Kylian! ¡Vamos a coger el caballo y nos vamos! ¡Vamos a coger el caballo! ¡Mira, mira! ¡Foto para lista! Bueno, venga, vámonos La casa de Woody ¡Anda! ¿Y esos señores que hacen Ice and Town? Están esperando en el salón Dile algo a la señora Vamos a beber agua Un indio, el indio navajo A ver si se desboca Adiós, Kylian, adiós Soy Vultrix That's my name Pásatelo bien, amigo Have some fun, salt and rock and roll ¡Bua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has visto cómo canta? ¡Woooh! ¡Venga, vámonos! Voy a entrar en México, manito Bienvenidos a México Kylian, bienvenido a México ¡Es una serpiente! ¡Anda! ¡Es una anaconda! La serpiente emplumada La anaconda Está aquí ¡Venga, patrillo! ¡Ey, hija! ¡Adiós! Necesitan mineros Pues vamos a la mina Vamos a coger el coche y nos vamos de México ¿Quién conduce? Kylian Kylian ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¡Vámonos! Zambala Y el Dragon Khan ¡Abajo! ¡Uuua! ¡Sésamo! ¡Tere, tere! ¡Al mundo de barrio Sésamo! ¡Ya, chisté! ¡Tocamos! ¡Lo vamos a montar en este! ¡Bien! ¡Ya nos toca! ¡Bien! ¡Gol! ¡Kylian! ¡Ven aquí, Kylian! ¡Dí hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Déjame! ¡Espera! ¡Está volado, eh! ¡Has pasado un poco de miedo! ¡Has volado, eh! ¡Tengo más por aquí! ¡Hejaje! ¡Uuuuh! ¡Mamá! ¡Estoy subida a la barandilla! ¡Mírala! ¡He subido a la barandilla! ¡Y kírala fiel! vamos a subir a este, que guay, venga, subes y bajas despacito, ya estamos preparados, no toques que vamos arriba las manos venga, arriba arriba las manos como se van pasando el agua de uno a otro, mira, mira, este cerdo echa el agua, este lo recoge, este lo echa, este lo echa, este lo echa y ese lo recoge mira Kylian, mira ven a verlo, ven a la canoa a ver, montate muy bien, preparados, listos ya chuli eh vamos a pasar por debajo de un puente, un túnel nos desinfectamos y para dentro un túnel mira los burritos mira la gallina caponapa mira, los burritos las vaquitas ¡La gallina! ¡Mira! ¡La gallina arriba! ¡Mira! ¡Y aquí tenemos a los burritos! ¡Los cerdos! ¡Las vaquitas! ¡Las ovejas! ¡Mira ese cerdo! ¡Mira! ¡Que quiere la paja y no se la puede comer! ¡Mira ahí tenemos a Coco, el monstruo de las galletas! ¡Es mágica! ¡Mira los cerdos! ¡Mira! ¿Cómo se regozan ahí? ¿Y las ovejas? ¡Las ovejas! ¡Mira el Cantú! ¡Mira! ¡Epi Blas! ¡Epi Blas! ¡Mira! ¡Y ahora entramos en la granja! ¡En la granja del pepito! ¡Había muchos animalitos! ¡Mía! ¡El toro! ¡Los patos! ¡La gallina! ¡Que, que, que! ¡La gallina! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Los perros! ¡Más gallinas! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Las vacas! ¡Mira la vaca! ¡Muuu! 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 ¡Muéош forestana, chata! ¡Muy, muu! ¡Muu! ¡Ammen, llena la vela! ¡Ayou le enseñaron aquí a nadios, a la gente! ¡Pida nena, adios! ¡Mira como come sandía! ¡Muy rica! ¡Mía! ¡Un oso! ¡El oso perezoso! ¡Come manzanas! ¡Ahí hay! ¡Allá de pepito! ¡Ahí vamos a que acelera! ¡La granja de pepito acelera! ¡Oh! Una de pepito! ¡La caballa! ¡Viva la pato! ¡No hay nada que ahora ya puedas hacer! ¡Déjame! ¡No, Lilian! ¡Oye, pero cuánta gente Winning! El forajido más... ...de Nutella. ¡Mirame! ¡Adiós, adiós! Carrera, mano, mano para la familia en el 1 y en el 2. Tenemos a papá y a mamá. Que quiere llevarse el premio, vamos a ver. Él se hace dueño aquí en Buena Aventura. En 3, 2, 1... ¡Vamos ahí, Juani! Comienza entonces la carrera, ahora sí. El caballito, el número 1. Es el que ocupa la primera posición. Poco a poco van avanzando los chicos. A meterle al amarillo. ¡Vamos, vamos! Ahora es el número 2. ¡Remonta! Toma la primera posición. Le robo un paso al número 1. ¡Emocionante carrera, mano, mano! ¡Vamos! Lo tenemos ahí. Hemos pasado al Ecuador de esta carrera los dos contrincantes. Sigue siendo el número 1 ahora, el que ocupa la posición. La primera posición. Está más hábil hoy el número 1. Ahora sí, le pisa los talones el número 2. Parece que remonta. ¡Emocionante! El final de esta carrera. ¡Rebalta el número 2! ¡Pisa los talones el número 1! ¡Mano a mano! ¡Pide ver esta carrera! ¡Se abraza! ¡Lo grita y lo festeja en el último tiro! ¡A la número 2! ¡2, 2, 2! ¡Número 2 campeona! ¡Muy bien, Fabio! ¡Gracias! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, la foca! ¡Bien! 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 ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Ya estamos saliendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Mira! ¡El chico está un poco nervioso! ¡Porque no ha estado nunca en el sofá! ¡Pero no pasa nada! ¡La mamá te trae! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Ya que ha estado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dilo otra vez! ¡Jajaja! ¡Faltaba poco que me saliera el corazón! ¡Madre mía! ¡Que le salía el corazón a Kylian! ¡Ja, ja, ja! ¡Que guay! ¡Mamá, el monstruo de las galletas! ¡Eh! ¡Vamos a hacernos una foto! ¡Así! ¡Eh! ¡Ahora vamos a ver un espectáculo de... ¡Aves y águilas y pájaros! ¡Ah! ¡De pájaros, claro! ¡De pájaros! ¡Vamos por aquí, por la selva tropical! ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Qué contorno a Machuli! ¿Qué tal Marta? Marta! 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 ¡Aplauso! Se llama Marta. Una pasada, una pasada la Marta. Esa niña se la está jugando. Ella y el padre, los dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos para la recibida! ¡Vamos! 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 ¡Simpática! ¡Mía, mía! ¡Simpática! ¿Cómo hacerlo? ¡¿Qué?! ¡Simpática! ¡¿Sería? ¡Lista! ¡Bueno, lista! ¡Te hable inglés! ¡Te dice! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy bien! Pero tienes que decir a todos cómo te llamas, ¿eh? Lolita, tu nombre. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Los? ¡Los! 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 Las diversiones súper potentes que realiza, bro. Las otras personas que tienes de caminar, porque caminando son graciosos. El jolín es gracioso. Pero es un buitri. Siempre parece que lleva tarde. Porque miramos al pájaro. El mescadona, el que nos lo cierra, ¡corre! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para ir! ¡Guau! ¡Mira qué animal! ¡Una pasada! ¡Este que ha llegado! ¡Aplausos! ¡Mira qué animal! ¡Una pasada, eh! ¡Este que ha llegado! ¡Este es el señor! ¡No! ¡Un pavo real! ¡No! ¡Uy, qué poco te llevan a todos tus padres! ¡Venga, a ver cómo va ese barco! ¡Pum! ¡Chocamos, chocamos! ¡Que chocamos! ¡Que chocamos! Hay que ir pa'lante, Kilian, pa'lante. ¡Venga! ¡Dale! ¡Que vas como a toda velocidad! ¡Gira alrededor del faro! ¡Gira! ¡Que chocamos, que chocamos! ¡Uy! ¡Casi chocamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toques, toques! ¡Ahí va todos! ¡Todos ahí! ¡Echa para atrás! ¡Para salir! ¡Corre! ¡Pum! 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 loco la camiseta es muy chuli y la taza del pájaro loco con el budi y el tazón para que te tomes adiós